Avanzaban las primeras horas del 12 de enero. Corría el año de 1869. Detener a Balmaceda y sus hombres era ya un imposible. Los ibéricos entrarían a la comarca. En ese instante llegó la decisión sublime, tremenda, prender fuego al rebelde y próspero Bayamo. Para rememorar la fecha cada año en la primera plaza libre de Cuba, se desarrolla una gala que en esta oportunidad estuvo dirigida por el dramaturgo Fernando Muñoz y llevó por nombre de Las Cenizas a la Luz. En ella, Reivier Bernal, presidente del Poder Popular en la capital granmense, contextualizó el suceso e invitó a juntarse en aras de consolidar los sueños de aquellos hombres y mujeres que antepusieron el bien patrio a vida y fortunas. Y justo en esos minutos de homenaje a los héroes, Javier Vega, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia, convocó a honrar de manera distintiva a Carlos Manuel de Céspedes, líder de una generación gloriosa que sigue marcando pautas en el devenir de la nación, pues este año se conmemora el 205 aniversario de su natalicio. En escena se recrearon pasajes del Bayamo Indómito, grandes salones, cultura floreciente, conspiración, lucha, libertad, fuego, éxodo. El arte revivía así el influjo de aquellas horas trascendentales en que una ciudad toda se inmolaba en pos del mañana soñado. Esta es la decisión. ¡Vayamo, un debe arder! A la velada asistieron Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Grauma, y Yanensis Terry, gobernadora del territorio, entre otros dirigentes. Los bayameses, como es tradicional, también estuvieron presentes. Ellos devienen alma del tributo, no les trae convocatoria alguna. Les junta acá la fuerza de un hecho que enorgullece y distingue este suelo tan fecundo como su gente. En Grauma, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.